Que nos hayan invitado aquí al 12 aniversario de la arena, son los conjuntos iluminados Desde que no estás aquí, ya no he podido sentir, aquel amor tan profundo Tú que estás allá con Dios, mándame una bendición, para seguir adelante Y encontrar a otra mujer, que me sepa comprender, y que me sea buen amante Me han salido dos que tres, diciéndome que soy fiel, para que la siga amando Pero ni una sale bien, no más tienes un pastel, lo demás sale sobrando Ya estoy cansado de vivir, y ni quien me haga sentir, que existo aquí en este mundo Desde que no estás aquí, ya no he podido sentir, aquel amor tan profundo Tú que estás allá con Dios, mándame una bendición, para seguir adelante Y encontrar a otra mujer, que me sepa comprender, y que me sea buen amante Me han salido dos que tres, diciéndome que soy fiel, para que la siga amando Pero ni una sale bien, no más tienes un pastel, lo demás sale sobrando ¡Gracias! ¡Gracias!